¿Cuál es la principal virtud de este equipo para que le saquen provecho a ustedes? Y claramente es la cabeza, la defensa, la actitud, esas son las bases del equipo. En lo personal a vos te tocó entrar por la lesión mínima de Josi, lo hiciste bien, ¿cómo te sentiste vos? Sí, 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 me sentí muy cómodo, no venía entrenando mucho de 15, pero qué sé yo, me acostumbré y me sentí cómodo. Sí, la verdad que nos costó un poco al principio del partido, eran fuertes, eran muy de mentes y nada, yo creo que con la defensa, todo partido de la defensa, empezamos con la defensa y después nos fuimos soltando en el partido y bueno, terminamos dando una gran batalla. ¿En dónde crees que estuvieron más firmes como para llevarse esta victoria? En la defensa, sin dudas en la defensa, nos planteamos eso de salir a buscarlo, de salir a buscar la defensa y estar atento a todos. Sabemos que eran muy fuertes, entonces lo que teníamos en mente era buscarlos y golpearlos, es lo que planteamos y lo que nos salió. ¿Qué es lo principal que les pidió el cuerpo técnico antes de este partido y el anterior también? Nada, que confiemos en el de al lado, que siempre va a estar, por más que tengamos algunas fallas, tenemos altibajos y siempre una buena va a venir, entonces lo que nos inculcan es que siempre confiamos en los de al lado. ¿Vos en lo personal cómo te sentís? ¿Se te ve con confianza siempre cada vez que te toca patearlo o sea bien? Sí, ni hablar, la verdad que los chicos son un gran plantel, me ayudan mucho con el tema de la confianza y uno va haciendo sus primeras armas, si bien fue un partido heavy, para mi punto, nada, lo subimos a llevar y nada, gracias a los chicos me dieron la confianza, estuvimos muy bien. Estuvo duro, ellos venían de abajo, pero habíamos visto ya que el primer partido habían ganado, así que sabíamos que se venían con todo, habíamos visto algunos videos, tenían muchachos grandotes y afuera picantes, los habíamos estudiado, pero estuvo duro, pero lo pudimos llegar adelante. Y el calor también jugó un poco, yo la verdad, tío, ya me duele la cabeza. ¿En qué sector de la cancha crees que fue la clave para ganar este partido? Tío, la verdad, lo tengo que ver los domingos, los domingos lo veo y ahí lo veo mejor, me parece que tuvimos varias pelotas de contra recuperadas en las que apoyamos, una pelota recuperada que jugamos rápido un par de pases, hicimos creo que tres tries así, si no me equivoco, ahí me parece que estuvo un poco la clave, más allá de la lucha de los gordos contra los gordos de ellos. Se viene Sanbrendans, otro rival duro, pero bueno, ya lo conocen, ¿cómo se preparan para ese partido? Y Brendan siempre nos cuesta, es un rival duro, pero bueno, queda acá cerca, los conocemos, somos viejos enemigos, ya hemos jugado varias veces, nada, a entrenar, lunes. Ahora mañana hacer algo regenerativo, el lunes entrenar, y de nuevo lunes, martes, jueves, y a seguir, seguir sumando puntos. No encontramos el resultado, los entrenamientos venimos bien, mentalizados y enfocados en el resultado. Siempre apuntamos a lo mismo, ir a apuntar, a ganar, a ganar y lo que sea. En lo personal, ¿cómo te sentiste vos? Tuviste una jugada memorable, terminaste apoyando allá y terminaste hasta calambrado. Sí, no daba más, arranqué corriendo y ya estaba calambrado, y corrí como podía, hasta llegar allá, ya ahí me tiré, no daba más. Ya en las cinco ya estaba muerto. ¿Qué es lo principal que le pide el cuerpo técnico antes de los partidos? Nada, que tacleemos, que estemos mentalizados y que juguemos tranquilos. Que con la tranquilidad, las cosas las hacemos tranquilos y bien, y salen todos. Bueno, ahora se viene Sanbrendas el fin de semana que viene. Sí, un duro rival. Esperemos que el visitante nos pueda dar el resultado, que siempre tenemos, se nos complica allá.